Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de La Gallera. Seguimos con la locura de las nacionales y este es otro programa especial donde vamos a estar hablando especialmente de Panamá, de Cuba y de Dominicana, que ya tienen campeón, ya hicieron sus nacionales y hay mucho, pero mucho para analizar. Aparte del análisis claro de las batallas, tenemos entrevista. Con Índico, con Yérico y con KDT, campeones flamantes del Caribe. Así que quedate que ya arrancamos. Vamos a empezar, como les contaba, a hablar de nacionales y son todas del Caribe. La primera es de Panamá y te voy a contar un poco del contexto. Fue el 26 de agosto en la ciudad de Panamá en un lugar que se llama Chill Out. Ojo con Chill Out porque es un lugar de rumba al aire libre. Y mucha gente capaz que estaba yendo a rumbear se encontró por primera vez en la historia de este lugar con raperos, con freestylers y con una batalla tremenda. De host estuvo Serco Fu, de DJ Ritmo X y la verdad que las batallas tuvieron un nivel altísimo. Tenemos mucho para analizar, pero antes también un dato que está bueno es que Panamá estuvo ausente en 2017. Panamá vuelve a tener un campeón y un representante en la final internacional este año y eso es digno de celebrarse. Vamos a empezar a desmenuzar y hablar de lo que pasó con la mejor batalla de la nacional. Como dato, índico la sorpresa, se lleva puesto a Woody, el favorito y subcampeón de 2016 que se veía nuevamente en situación de perder el título. Mirá lo que pasó. Si yo ganaría te enseño pa' que no te trabes, esto es lo que hago hermano, ya no es alarde. No me alcanzas, bastardo, 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 me pasa el bastardo. Este man va tarde, lo también retrasando. Este man que chuchas hablando, estoy ganando y yo te puedo a ti ganar hasta trabando. ¿Qué hablas de trabando? Es verdad que es bueno que te le están gritando. Este hace poesía, la pregunta debe ser, si gano que no haría. Si gana que no haría, ¿qué le pasa? Si él gana, seguro se queda en casa, pero ahora mismo tengo el rap repleto. Y si gano, le aseguro ganar el respeto. ¡Qué bueno el respeto! Manos que arriba, todo en el evento. Le voy a comentar lo que siento, yo puedo ganar porque estoy en mi momento. Estás en tu momento, él está en la tarima. Está en su momento de prepararse la rima. Yo si gano, me voy pa' Argentina. Tremendo, como ven, Indico estaba afiladísimo y Woody otra vez le toca una situación complicada. Vamos a hablar también, analizando Panamá, vamos a hablar un poquito del Gallo Revelación. Que fue Darken, que tiene apenas 17 años. Tiene dos caras este análisis. Lo hizo muy bien, fue el Gallo Revelación, pero tuvo un momento semi-bochornoso en el que no quiso darle la mano a su oponente. Y eso generó un poco de malestar del público, de los competidores, porque realmente eso baja un poco la energía. Si alguien se enoja y realmente esto es un deporte, podés ganar, podés perder. Incluso puede haber una falta, pero siempre hay que mantener el fair play. Vamos a hablar un poco de Darken, de lo bueno. Superó en solvencia a Tavo en octavos y a Diamond y a Pensatore, ubicándose entre los cuatro mejores. Quizás perdiendo por su falta de experiencia al ser su primera nacional. Pero de algo estamos seguros. Con 17 años, seguro lo vamos a volver a ver a Darken, que está en un muy buen nivel. Gallo Revelación, Darken, esta es la batalla contra Diamond. ¡Tiempo! Porque está muy chino Porque rapeando, sabes que no puedes contra mí rapeando, por eso Darken te mata. Sabes que en esto ya se arrebata. Yo soy la versión original y tú eres el comercio pirata. Porque rapeando no me alegro, con mis rimas cada una yo lo desintegro. Por eso es que yo me alegro, hoy saco tu órgano y lo vendo en el mercado negro. Esperamos que Darken con esto reflexione porque si bien, a ver, es muy difícil mantener la calma en un momento de tantísima presión como es una final nacional. Así que seguro lo vamos a volver a Darken y seguro de esto todos van a aprender un poco. Nos vamos a ir de acá a los mejores punchlines de la nacional de Panamá. Cinco punchlines que te van a volar la peluca. Revivilo con nosotros. Este rapero solo es falta de criterio. Está claro hermano que a mí me sobra el ingenio. ¿Crees que le ganas a este genio? Había conocido llorones pero tú ganaste el premio. Yo soy melico, épico, represento a mi crew. Yo no sé qué le pasa a este pool. Si gano un millón hago lo que no, no harías tú. Celebro con mi gente cuando gane la Red Bull. Que lo mejor de este careto, tu papá es político y te pone la plata, no el respeto. No te miras rapeando, rapeando, sabes que te mato. No puedes contra mí porque eres ilógico. No ves los colores, idiota, eres altólico. Y hoy voy partiendo a tu árbol genealógico. Creo que me quema la neurona, lo dice este rapero. Ahora mismo convulsiona, te destrozo. Yo tengo garras y barras de oso. Y el problema es que daño todo tu sistema nervioso. Después de estos cinco punchlines vamos a ver lo que fue el mejor minuto del torneo en Panamá. Y saben qué, fue en la batalla final en un minuto con temática. Y la temática era, eres un alienígena. ¿Querés ver qué pasó? Revivilo con nosotros en la gallera. ¿Cuál es? Ah, yo soy alienígena. Ahora tengo este rap que se relaje. Es mejor que la próxima, este trabaje. Alienígena, se ha quebaro el personaje. Mira cómo ahora tengo esto vencedor. Ahora este man queda de rencor. ¿Qué le pasa a este señor? Puede ser muy alienígena. Y como piensa, soy el depredador. Mira cómo ahora mismo tú qué quieres. Ahora tengo esta rima que es repleta. Ahora tengo las concretas. Agarro su ovni y me prepara las maletas. Es lo que te pasa a ti, my homie. Tú quieres hablarme, pero en el microphone. Y tú quieres hacerlo. Me hablan de alienígena. Pero hoy va a ganar el indígena. ¿Qué chucha te pasa, hijo de puta? Agarro esta letra, ahora que me reta. Este rapero se va a ir como un cometa. Yo me voy para Argentina y después para otro planeta. ¡Yes! Tú quieres hacerlo. Pero mira, ahora yo te gano a ti de zurdo. Mejor que le voy a meter el turbo. A este lapecillo le falta anillos de Saturno. Recién veíamos a Índico en acción. Y de Índico vamos a hablar un poco. Porque es el campeón, el flamante campeón panameño. Vamos a repasar un poco su paso desde que entró hasta que se fue. No sin antes repasar algunos datos de él. Tiene 20 años y está estudiando turismo alternativo. Otro nick que tiene, otro AKA, es Seis Lunas. Y es el nombre que usa para publicar música. Hace muy poquito, antes de la nacional, sacó un disco que se llama Bellaco. Y ese disco lo produce Ose, que es un ex campeón panameño. A quien también en esta nacional le ganó en su paso por octavos. O sea, que en su paso de la entrada hacia la final, le ganó a su productor. Loquísimo. Vamos a ver ahora el camino de nuestro amigo Índico desde que entró hasta que se llevó la corona en Panamá, aquí en La Gallera. No puedes hacerlo en las destrezas. Son las rimas buenas que suelto de mi cabeza. Son letras demostrando la destreza. Yo soy enciclopedia, este man lo dejo en pieza. Blink, niño, como yo te tiro. Tú quieres hacerlo, pero no puedes hacerlo raperos. Hago este rap como quiero. MC contra MC. Seis Lunas contra MC dinero. Pues ya, todos con la mano arriba. ¿Cómo? Todos con la mano arriba. Mejor bájate de la tarifa. Las cagadas de Chile es la mejor en Argentina. Él me dice, pela pinga. Mira que ahora lo que dice, este mismo no se acuerda. Este ahora mismo en la reserva. Vas a ir a Argentina a hablar de pingas y de vergas. Vamos a la cuenta de 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. ¡Índico! ¡Río! 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 Hasta acá llega nuestro análisis de Panamá. Atentos, porque Índico tiene una gran misión a final de año en la final internacional en Argentina. Y según lo que vimos acá, la verdad, que dio un gran nivel todo Panamá. e Índico como representante lo va a hacer muy bien, le mandamos toda la fuerza. Y de acá nos vamos para Cuba, que Cuba siempre es muy divertida de analizar porque es un país en el que hace mucho tiempo no se hace un evento oficial de Batalla de los Gallos. El año pasado se hizo una especie de evento callejero de donde salió Tanque que representó efectivamente en México en 2017. Pero este año vuelve el evento con toda su estructura para hacer un evento oficial de Red Bull Batalla de los Gallos. Luego de 10 años, para que se den una idea, en 2008, que fue la última versión así oficial, ganó el B y no pudo participar en la Internacional porque no le dieron la visa para poder salir del país. Ahora, volviendo un poco a los datos puros y duros. Fue el 30 de agosto en la ciudad de La Habana, histórica ciudad de La Habana, en el Teatro Cultural Bertolt Brecht. El host fue Cerco Fu, parte de esta comitiva mexicana que recorrió el Caribe y el DJ fue DJ Reymel. Como para seguir tirando algunos datos que me parecen interesantes, la escena cubana para el resto de la comunidad hispanohablante de freestyle es medio un misterio porque salen referentes fuertísimos cada vez que se hace una clasificatoria, pero a la vez hay un velo de misterio porque ni nosotros tenemos un gran seguimiento de lo que pasa a lo largo del año en los circuitos de freestyle, ni ellos tampoco del resto por una cuestión del acceso a internet limitado. La realidad es que cada vez que sale un campeón de Cuba son tremendos y tienen un increíble manejo de la rima. Jericho, en este caso, el campeón de este año, tiene 19 años y es graduado de piano en el conservatorio de All In, su ciudad natal. Y compone temas de rap pero también de otros géneros. O sea, dense cuenta que suelen ser MCs muy completos. Se vinculó al mundo del hip hop hace dos años más o menos, rapeando con su familia para divertirse. Una cosa lúdica que se terminó transformando hoy en una responsabilidad de representar a todo el país. Vamos a empezar a desmenuzar lo que importa, las batallas. Vamos a ver la mejor batalla de la nacional entre Jericho y Tito MC, que según nosotros, la verdad, protagonizaron la mejor final de Cuba de todos los tiempos. Han dejado en claro que el freestyle cubano que viene ahora, la juventud y la nueva sangre de batalla, está en su mejor momento. Jericho y Tito, acá lo tenés. Me respeto de verdad por todo su vocabulario, por todo lo que ha hecho en los escenarios, por demostrar que de verdad es un rapero de barrio, pero no hablaba de ti, yo hablaba del adversario. Primera preparada, se la voy a contar. Jurado, por favor, no se dejen engañar, que esto se trata de improvisar, y lo suyo está más escrito que la letra del himno nacional. Sí, 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 sabes que yo aquí te gano, no puedes ganarme, te voy a meter las manos, caballero tuyo orgulloso, de ser cubano, y me voy para Argentina a cantar el himno de Bayamo. Pero responde, mija, una te la aplica, no te dijeron que Renbull no es de batallas escritas, tu poco nivel no te justifica, y responde menos que un sordo de espalda cuando se le grita. Sabes que improviso, Chama, con el mismo, yo aquí te reviento, no puedes ganarme en este momento, improviso en el momento, lo único que escribo, Chama, es tu testamento. Pero no clavaste la rima, elegancia, yo gano con la referencia, esta es la distancia, llegaste muy bien a la final y es tu esperanza, pero todo el mundo sabe que el Mundial lo gana Francia. Lo que veíamos recién fue la mejor batalla de la nacional, featuring el campeón, obviamente, pero hay mucho, mucho para analizar todavía. En este caso vamos a hablar del gallo Revelación, que es de RC, uno de los novatos, si se quiere, de la competencia, uno de los jóvenes que estaba yendo a probarse y la verdad que le fue muy, pero muy bien. Despachó al tanque, el ex campeón, a Poesía Urbana en cuartos, cayó frente a Jericho, que es el campeón, en la semifinal, pero por sobre todo, lo que importa es que lo hizo muy, pero muy bien, siendo un MC con relativa poca experiencia en una nacional. Lo que vamos a ver ahora es el gallo Revelación, DRC contra el tanque, el ex campeón. Chequealo. En 3, 2, 1, tiempo. Ok, esta rima les termina, antes de ir pa' ahí, te respondo algo mima, dices que soy una plasta con tu rima, no soy una plasta, soy el que te aplasta en la tarima. Ok, tú sabes que yo soy el amo, cojo el micro con el micro en la mano, hablamos de los trenes en mi mano, si los trenes fueran rabo, todos pasarían por tu mano. Así es como se hace, ya tú sabes que en esta talla yo lo dejo destrozado, lo voy a destrozar, no es la terminal de trenes, este queda enfermo terminal, y acabo de terminar contigo, ya tú sabes que en esta talla te derribo, tengo el hierro aquí, tú eres un perro, si te meto tanto flow que te saco del ferro, que arreloche. Ya vimos la mejor batalla, te di todos los datos, hablamos del gallo Revelación, pero yo sé lo que ustedes quieren, quieren ver los minutazos, los mejores minutos de la nacional, tratar de sacar un highlight de todo lo que pasó en muy poco tiempo, acá lo tenés en la gallera, todo lo que tenés que ver sobre la final nacional cubana. Este flow tú no lo has visto, ya tú sabes que te mato, él me corta las alas, claro que sí, me tapo una Red Bull y me vuelven a salir. 10, 10. Tengo el estilo cada vez que yo lo hago, estoy curando, yo no saco la interferie, cada vez que yo vengo rimando te demuestra que yo soy un asesino, soy un asesino en serie. Hace doble tiempo delante mía y claro que se entiende, los niños siempre quieren ser como sus superhéroes. Sabes que te mato, chamaco, ahora mismo te pato el dos, no puedes hacerlo como yo lo rimo, chamaco, tú sabes que te sucedió, la bandera cubana tiene solo una estrella, my bro, y todo el mundo sabe que esa estrella soy yo. Mi venganza, pero a nadie me parezco, aquí estás seco, tranquilo que yo siempre crezco, te gano a ti y a todos porque a nadie me parezco, pero por sobre todo, porque me lo merezco. Mira, el esfuerzo es la vida, el esfuerzo es encontrar una salida, el esfuerzo es lo que voy a decir, el esfuerzo lo hace el jurado cuando tiene que decidir. Después de esta dosis infaltable de punchlines, vamos a ver ahora más meticulosamente lo que a nosotros nos parece el mejor minuto del torneo, el minutazo bañado en oro que nos deja siempre cada nacional. En este caso es Jericho, que dio una tremenda exhibición de recursos en semifinales frente a DRC. Usando la temática tecnología, dejó claro que el doble tempo también le pertenece a Cuba. Chequemos, Jericho versus DRC, mejor minuto del torneo. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Esto es comparar en la tecnología a Haití contra Japón. Todos ya lo saben, que tengo el estilo con la clave en esto. Yo te dejo a ti directo como un cadáver, porque cada vez que yo vengo rimando con estilo, yo te cuento de la manera y aquí tú sí lo sabes. Cuando voy rimando, mis rimas son estelares. Una vieja patineta contra naves espaciales. Ya tú lo sabes, yo tengo el estilo que yo tengo la actitud, porque en esto suena cool. Cuando vengo, vengo a full. Sabes que yo soy un ninja como Deadpool. Esta noche yo gano la Red Bull y tengo la tecnología porque mi nivel está a años luz. Mejor minuto del torneo sin dudas. Y lo que vamos a ver ahora es un poco el repaso de lo que hizo Jericho, desde que entró en octavos hasta que ganó la final. Este muchachito que hace dos años empezó a rimar, que ya viene del conservatorio de piano, que graba temas de otro estilo, que tiene una formación musical y que entró a la batalla de los gallos y les ganó a todos. Revivilo acá en la gallera. Vamos a ver qué sale con el flow que tiene maña. No convitas conmigo que tus rimas no me dañan. Tú solo hablas mentira, hermano, pero siempre engañas. Yo soy como la fe porque hoy vamos a montañas. Todas las invasiones empiezan por oriente y terminen occidente. Esta noche yo te gano. Traigo el estilo bueno, claro que yo te profano. Yo bego de Holguín. Eso es lo que hago. Y me convierto en la nueva cara del freestyle cubano. No sé si lo entendiste, yo tengo todo el flow de estas maneras, confío. Aquí tú no eres mi desafío. Calentamiento global, pero toquen lo que tiene el pecho frío. Loco de esta manera, ya tú lo sabes, porque con el flow que aquí tú no te escondas, yo te aplasto por si fuera un anaconda. Y voy a hacer que Cuba al fin pase una primera ronda. ¡Vámonos! ¡Cinco! ¡Ama, dos, tres, dos, uno! ¡Gracias mi Cuba! ¡Gracias mi gente! ¡Fuerte el aplauso! Ahí veíamos el camino de Yérico que concretó su pase a la final internacional en Argentina. Le deseamos lo mejor, demostró de qué está hecho, así que no hay ninguna duda de que lo va a hacer muy, pero muy bien en la internacional. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos a ir de Cuba hacia República Dominicana, que es la tercera de estas finales nacionales que vamos a repasar el día de hoy. Y agarrate porque tengo un montonazo de información. Fue el primero de septiembre en la ciudad de Santo Domingo, en un lugar, en un club que se llama Aqua. El host fue Cerco Fu, parte también de esta comitiva mexicana que ya les contaba antes. El DJ fue Freaky Phillip, que estuvo sumándole color al evento con sus beats y con su música para subir el ánimo de la gente. Y como datos rarísimos que tengo para sumarte, son estos. Cinco son los campeones nacionales que estuvieron en esta final. Superando incluso al récord de este año de Chile, que también tenía muchos campeones, República Dominicana tenía a Bill Ultimatum, a Mr. Junior, a Shane Kiwan, a Melvin La Cura y a J. Ko. ¡Tobá! Son un montonazo de campeones que también lo ponen muy difícil para todos los otros MC que se habían anotado. Mete un poco de miedo que haya tantos campeones. Otro dato interesante en cuanto a representatividad, que me parece muy central, tuvo dos mujeres entre los clasificados. Gaudi Mercy y Janet Quinn. Y también, hablando de la presencia femenina, también estuvo en el jurado la presencia femenina con Meli Mel, que fue la primera rapera de República Dominicana, también conocida como la mamá del rap. Para empezar a desmenuzar lo que pasó en esta final nacional de Dominicana, vamos a ver la mejor batalla de la nacional, que fue entre Melvin La Cura, ex campeón que ya mencionábamos, y KDT, que es el actual campeón. Ojo, porque se tuvo que enfrentar a todos estos titanes. Protagonizaron la mejor batalla de la noche en Santo Domingo y también es casi una revancha de lo que pasó en 2017, donde se enfrentaron y el resultado fue otro. La verdad es que KDT se puso el traje de asesino de gigantes y eliminó a tres ex campeones en su camino a la gloria. Vamos a ver la mejor batalla de la nacional, KDT y Melvin La Cura rompiéndolo todo. Está tranquilo, que ya lo he rompido. Las cosas van en serio cuando es conmigo. Dije que le ganaría, amigo. Gregorio ahí lo tiene, está listo y servido. Está servido, pero determina porque KDT improvisa cuando le pone la rima. Tú estás copiando esa mierda maniga y teorema es el problema. Compra, copia y pon rima. Está tranquilo, que Melvin no se cansa. Ya te gané, pierde la esperanza. Se repite el año, se repite la batanza. Tú copias Johnny Beltrán, pero tienes mucha panza. Piensa, es que mi rama aquí es intensa. ¿Por qué te la pero el flow ya no lo condensa? Este tarado dice como el año pasado, como cuando fuiste a México y lo dejaste a todo en vergüenza. Tú sabes que es lo que es, yo tengo el estilo y también la fluidez. El año pasado, en verdad mal me fue, pero cómo te fue a ti, ese año yo te gané. Me ganaste, pero eres un maricón, porque es la improvisación. Cadete, ti te humilla. ¿Qué me ganó? Me dice esta chiquilla, se parece a Alicia, es un país de la maravilla. Ahí veíamos lo que fue la mejor batalla de la final nacional de República Dominicana. Entre Melvin y Cadete, ahora vamos a ponernos a estudiar un poco más a fondo esta final nacional y para eso tenemos que hablar de las revelaciones. El gallo revelación de la noche fue Éxodo Lirical, que con tan solo 16 años, en una final con bastantes personalidades, con ya campeonatos, con mucha experiencia, incluso con, como decíamos, la mamá del rap. Imagínate la presión si está la mamá del rap viéndote. Nuestro amigo Éxodo Lirical la rompió. La verdad, me ha sorprendido y busqué un poco de información al respecto de él. Es miembro de la crew MDP, que es maestro del punchline y como dije, con 16 años, en una final muy difícil, se abrió camino y seguro veremos mucho de él. Lo que vamos a ver ahora es el gallo revelación, nuestro amigo Éxodo Lirical. Quiero apoyo de los que están aquí ahora presentes, que ya sencillamente represento aquí la gente. No me pongas droga, que lo saben toda la gente. Hasta un drogado que te mato y tú eres el siguiente. Sí, cada vez que yo le puedo meter este ritmo, tan a veros que le compara a esta zona, pero mira cada vez que yo le puedo meter simplemente al doble tema de Dominicana. Mira que este tipo aquí ya se deprima, su doble tempo es como un adicto a la cocaína. Claro que simplemente pana tengo la sultura, este trapecito quiere, pero a mí no me dura. Cada vez que yo vengo soltando la cura, soy droga pana adictivo para la cultura. Para mirar cada vez que le meto terriblemente, este trape viene y lo voy a interrogar. Hablan de droga que es freestyle, hasta un drogado daría mejor papel que tuvo el internacional. Esto es simplemente el improviso, la lírica que tengo aquí sea es notoria. Que vengan todos los drojados si quieren, aunque estén muertos, saben que me llevo la victoria. Ahí veíamos a Éxodo Lirical, pollito que va a dar que hablar en el futuro, se los aseguro, pónganle la firma. Vamos a seguir estudiando lo que fue la final nacional de República Dominicana y lo que viene ahora es el grueso, los mejores cinco punchlines de la final nacional que dejaron a todos temblando. Chequealo. Lo que pasa deja que yo te la meta, demasiado flow que tengo y llego como un cometa. Aquí soy Majibu y le pongo la respuesta porque el pana no me gana ni puse un ajo en vegueta. Así que yo voy a matar porque para improvisar este tipo no se cansa. Habla de mi panza porque no tiene confianza. Hoy yo vengo por dos conos del trofeo y mi venganza. ¿Quiere una corona esta idiota? Me tiene miedo y eso se le nota como el año pasado le cierro la boca. ¿Te gusta la mermelada? ¿Ven que esta sabia derrota? Me habla de droga, eso no lo necesito. Lo único que soy adicto es a matar estos ciñitos. Porque yo vengo con el intelecto. Óyeme, tú sabes que lo mío es perfecto. No pasa pa' acá que dice Danger. Tú eres más falso que una patada de Power Ranger. Ahí la veíamos a Gaudi Mercy acotando para ganarse su lugar en la final internacional. Pero ahora vamos a hablar del mejor minuto del torneo. Protagonizado por KDT y por Jenki Wan. Un 4x4 que fue a réplica que fue agonizante para ambos MCs y con un público que apoyaba quizás más a un Jenki Wan, una cara conocida. Ya lo veían acá en Argentina en la final internacional. KDT se calzó el traje de asesino de Titanes y le puso el freno a más de un ex campeón esta noche. Lo que vamos a ver es el mejor minuto del torneo KDT versus Jenki Wan acá en la gallera. Yo, yo tengo rap para matarte arte tengo el don porque yo voy a mostrarte que en esto yo soy mejor el ineto habla el concepto religión al novato yo lo mato aquí yo soy la inquisición tú no eres ninguna inquisición mejor improvisa que esto se trata de improvisación porque no me tranco te pongo a brincar el saco se acaban la botella y su mente se quedó en blanco se quedó en blanco pero es una niñita porque KDT se mete soqueta y lo quita tú sabes como este pana me gana solo si Juan Pablo II resucita como si refuta Juan Pablo II yo me paré enfrente a uno de los mejores del mundo y que tenía que hacer perder porque yo me paré enfrente y el que tembló fue él el que tembló fue él pero eso fue inédita porque KDT improvisa le pone la métrica te paraste hasta el mejor del mundo se llamaba Walsh maricón y te mató sin réplica me mató sin réplica normal por eso es que de verdad yo lo voy a matar se la pongo yo compongo porque prefieren gritar tongo que gritar cuarto lugar cuarto lugar de qué pero qué pasa simplemente cada vez en esto le pone rima si Walsh lo mató estando en México nigga qué coño tú te esperas estando a llegar a Argentina ahí veíamos la mejor batalla pero ahora vamos a hablar de el ganador vamos a hablar de KDT que con sólo 19 años logró primero el pase de acá a Argentina a la final internacional y por otro lado tuvo una performance excelente se llevó puesto a Vilo a Jenki Wan y a Melvin La Cura tres campeones de Dominicana en el pasado eso no es poca cosa pero también logró reivindicarse de cosas que le habían pasado en años anteriores tuvo su revancha con Melvin con quien se quedó sin voz en 2017 y por sobre todo se ganó el respeto de la comunidad freestyler a lo largo del mundo KDT es un MC que destaca en Dominicana por sus estructuras por sus skills y por sus referencias a la cultura popular al arte él aparte de ser MC es un aficionado y un gran dibujante de manga mirá que bien este dato que te estoy acercando ahora vamos a ver su recorrido desde que entró en una nacional con muchos campeones con muchas dificultades y ganó el galardón máximo que le da su pase a la final internacional chequealo con nosotros ¿qué te pasa? ¿acaso no pasa? porque mi rap es distinto su minuto fue muy lindo pero ahora computadora acabo de dejarte sin Windows ¿acaso no lo entiendes? es que no puede contra mí este es como los tipos del Titanic porque se están muriendo y están tocando violín es que te mato en el free este tipo no me gana si no sabe qué decir buena música dentro del free soquete cadete le mete con el talento de Billie Jean así que yo voy haciendo la rima porque aquí yo te la doy en el rap yo soy nocivo esto está en directo doña estoy matando a su juez vivo es que tú eres un maricón lamentablemente voy a matarte porque tengo el don pena de muerte en la ocasión el rapero hace reggaetón el tripablo condena por sanción rapeo como quiero porque esa no fue buena simplemente puedo matarte dentro de esta escena él no me gana es que no lo va a ser soy Tano tengo el poder de hacerte desaparecer a la cuenta de tres dos uno muy pero muy bien KDT lo ha logrado y se consagra entonces como campeón nacional de Dominicana vimos ya tres nacionales vimos la de Panamá la de Cuba y la de Dominicana con sus respectivos campeones Índico Yérico y KDT y a los tres les acercamos este cuestionario a minutos de haber campeonado para que nos cuenten sus sensaciones y sus expectativas la primera pregunta que le hicimos a los tres porque esta es una triple entrevista fue ¿qué sienten ahora a minutos recién habían ganado a minutos de haber ganado el campeonato nacional? aquí sus respuestas luego de haber conseguido el campeonato nacional siento una responsabilidad muy grande con el país voy a intentar que se gane el respeto que en verdad se merece la verdad no no fue tan fácil pero me siento muy feliz por el nivel y por el trabajo que hice y me siento bastante contento bueno en este momento contentísimo de haber ganado la Red Bull sobre todo porque el podio fue gente de nueva generación todos fuimos muchachos jóvenes que estamos viendo batallas que queremos que el nivel de Cuba suba que la representación tenga un nivel internacional de llegar a un internacional y pasar de una primera ronda como hace años que no hacemos y que la gente sepa en el mundo entero que Cuba sí tiene un nivel de freestyle una alegría enorme para mí y estar aquí rodeado de buenos participantes fue un honor bueno yo estoy en shock ya que yo realmente siempre tuve fe en mí pero habían favoritos que tenían mucho nivel y eso como que un poco como que asusta pero yo realmente aún no me lo creo o sea esto es algo que yo no puedo describir todavía hay algo que los MC a veces tienen en mente y a veces no que es ser campeón hay gente que se anota para ponerse a prueba y hay gente que directamente se anota para ganarse el pase a la final internacional la pregunta que viene ahora es ¿tenían en mente que iban a terminar siendo campeones nacionales? acá lo que dijeron bueno la verdad no tenía en mente ser campeón no pensé que iba a suceder pero la verdad bastante concentración me llevó hacia el triunfo se lo prometía a mucha gente me lo prometía a mí mismo en conseguirlo y creo que eso fue la misión que me hice la automisión se le puede decir que hice para poder conseguir el campeonato bueno sería una cosa ilógica decir que uno vino a una batalla sin esperar ganar siempre siempre vine con la idea de querer hacerlo y de tener posibilidades pero no era uno que nunca era una realidad y entonces es una cosa muy grande saber que lo logré después de tanto esfuerzo y de practicar en la casa encerrado en el cuarto y de la gente tú estás loco y del apoyo de los que lo dieron de los que no lo dieron igual gracias porque eso me dio mucha más fuerza para seguir adelante de hecho sí porque yo vení yo participé el año pasado y por un problema de voz no pude ganar entonces este año yo vine como con esa hambre como de que este año sí y di lo mejor de mí en tarima corregí un poquito más lo de la voz que el año pasado y supe como manejar eso para no perder mis batallas muy bien otra pregunta que les hacemos a los MC que también es parte del folclore de las batallas y tiene que ver con los jueces y con los resultados la pregunta es ¿estuvieron de acuerdo con todos los veredictos? ¿Hubo algún veredicto en particular que les hizo ruido? ¿están conformes con el performance del jurado en esta jornada? acá todas las respuestas que queremos la verdad me parecieron justos los octavos los cuartos todo en la final si me hubiera gustado dar que una réplica la verdad estar en la final da mucha presión y creo que para Woody para mí no fue fácil para nada y me hubiera encantado hacer otra réplica y reventarla si me parecieron justos no tengo bueno imagínate si gané al final no me voy a quejar la última réplica al final no entendí mucho la réplica pensé que había estado claro y eso de momento me bajó un poco pero la entiendo y Tito es un amigo muy fuerte en lo personal y entonces lo veo en todos los eventos casi siempre llegamos a las finales juntos y por mí estuvo perfecto todo de hecho sí todos y cada uno no puedo decir que hay gatongo en esta ocasión ni que hay polémica ni nada por el estilo esta Red Bull se ha dado muy limpio los tres MC vienen de tres países que por una razón o por otra fueron interrumpidos en el proceso de calificación a lo largo de los años en batalla de los gallos algún año no estuvieron otro año no salió la visa algunos tuvieron un parón y este año volvieron entonces la pregunta que sigue tiene que ver con eso ¿creen que afecta a su desempeño afuera el no provenir de un país tan reconocido o tan asentado en las bases del freestyle de batalla? acá lo que nos dijeron nuestros amigos caribeños la verdad no afecta a mi desempeño venir de un país pequeño porque sí brinda una responsabilidad mayor a la de cualquiera que ya tenga el mérito como potencias de freestyle como es Argentina como es España pero me da esa responsabilidad de que respeten a Panamá que la verdad tiene un nivel que puede colocarlo allá que puede colocarlo en el top en el top de las potencias de freestyle quizás quizás pueda afectar por esa parte pero yo siento que eso lo que me ha hecho es tener más ganas de mejorar el nivel de subirlo de que la gente vea en el mundo entero que no somos un país de que solamente va a ir a perder en primera ronda y ya que me haga coger más fuerza para que nos tengan en cuenta bueno lo que pasa es que cuando no se tiene que perder solo hay cosas que ganar y este país lo subestima mucho entonces ya este país lo ven al menos entonces cuando tú estás abajo ya lo único que te queda es subir y yo sé que con Dios mediante yo voy a subir la bandera en Argentina por último la pregunta que les hicimos a los tres campeones que ahora están acreditados a la final internacional 2018 a celebrarse en Argentina en Buenos Aires es que esperan para la internacional cuál es su meta en la final internacional su respuesta bueno la meta para la internacional obviamente es ganarla dar un buen papel allá y que respeten a Panamá porque puede que sea una de las mejores potencias de freestyle y se lo aseguro yo mi meta para el internacional por supuesto todos quieren ir a ganar pero mi primer meta es pasar la primera ronda luego de que pasemos primera ronda seguiremos pensando en pasar la segunda pasar semifinal llegar a la final perfecto pero mi primera meta es pasar primera ronda que hace dos años que perdemos la primera mi meta para el internacional realmente es dar un buen papel porque hay titanes de otros países y todo eso pero yo realmente sé que si yo doy un buen desempeño como el que dio Yankee el año pasado voy a poder aportar lo que sería la atención extranjera a mi país porque al final yo pienso que no se trata de mí eso se trata de República Dominicana y yo creo que un campeón debe ser el medio para que su país sea reconocido les deseamos la mejor de las suertes y agradecemos a Índico, Yérico y KDT seguro que les va a ir muy bien porque han demostrado en lo que analizamos hoy que están en máximo nivel para representar a su país mucha suerte muchachos a nosotros todavía nos queda una última bala y es tú eres el juez esta dinámica en la que te invitamos a vos a todos ustedes a que voten se sienten en el trono de los jurados en batallas polémicas en batallas que han separado la opinión de todos y que han generado más de una pelea en algún almuerzo esto es una dinámica en la que vos entras a www.redbullbatalladelosgallos.com sección tú eres el juez y votas las batallas que nosotros planteamos acá en la gallera el programa pasado nos fuimos al tercer lugar de Barcelona no sé si se acuerdan entre Sony y OCE logramos que todos voten la verdad que fue un récord de convocatoria en cuanto a la votación y saben que se ha rectificado el voto de los jueces Sony queda rectificado con 91% del voto de la comunidad a OCE le quedó un 9% y entonces estamos podría decir conformes con el voto del jurado en esa situación pero ahora los voy a poner en un aprieto vamos a hablar sobre Skone vs Arcano en la final internacional 2016 celebrada en Lima Skone y Arcano se enfrentaron por el pase a la gran final de la internacional de Perú ¿quién crees que ganó? tú eres el juez la primera va en la cara ratatatata pura metralla negro se te acaba una frase me hizo famoso mi cama y esta vez hay un gasper debajo de tu cama debajo de mi cama Arcano lo está haciendo viene desde Alicante manos arriba es importante mira lo que le hice al local imagínate al puto visitante pero que hace maricón a mí me la pela porque yo me vuelvo loco yo no he venido a competir con vosotros he venido a conocer la selva y meterme en tu tarapoto ¿qué pasa mi hermano? ¿te has aprendido cosas de los peruanos? ¿quieres ser un héroe del pueblo verdadero? pero en Perú los verdaderos héroes son los bomberos son los bomberos bueno y tú eres tan maricón que te gusta apagar su fuego no he aprendido cosas de Peur broda porque ¿qué has perdido? se entiende cualquier idioma ahí veíamos Arcano y Skone en una batalla que vos vas a votar en la página oficial así que no me fallen ustedes son los jueces ahora y nosotros ahora nos toca retirarnos porque ha llegado el final de la gallera en esta emisión no se pongan tristes porque no nos vemos el jueves que viene pero sí el que sí sigue así que ahí vamos a tener mucho más para analizar el circuito de batallas de freestyle como para adelantarte algo vamos a ver las regionales de Chiclayo y Lima en Perú que van a dar lugar ya a los clasificados para la nacional de Perú 2018 vamos a tener también una entrevista con el ganador de No se aceptan pollos este evento que da el pase a un venezolano a la final internacional de batalla de los gallos y por supuesto otra entrega de Tú eres el juez donde todos seguimos votando estas batallas tan polémicas mi nombre es Mufasa MC nos encanta hacer este programa nos encanta tenerlos del otro lado y como siempre nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!